Global Assembly 2016 Amigos, muy buenas tardes, soy Silvia Rá y bueno, yo estoy felizmente acompañada con España Silvia Fernández y Milagro Lucechi de Málaga Estamos felices porque bueno, esta noticia del oro nuestro nuevo oro con Global InterGold ha sido una de las grandes noticias que nos ha dado la compañía México va a estar en breve, en breve de manteles largos porque ya estamos a punto de inaugurar nuestra gran oficina en la Ciudad de México por lo tanto, los esperamos a todos allá tenéis que venir para conocer las nuevas oficinas en México ¿Qué te parece Silvia? Gracias Silvia, me parece extraordinario además en México tenemos una escuela de negocios en la que se da formación a todos los clientes de una manera totalmente profesional y en la que cada uno, sin tener conocimiento de nada puede llegar a alcanzar los mayores logros dentro de lo que es la compañía eso es algo fabuloso y que toda la gente pues está muy contenta ¿vale? Luego, decir que es una gran oportunidad cualquier persona, no hace falta tener unos conocimientos específicos sino que hay que tener ganas de aprender no de venir ya con que todo el mundo ya lo sabe todo porque hay veces que hay que ser un poco más humilde dejarse enseñar y reconocer que al final las cosas son mucho mejor de lo que al principio se pensaban por lo tanto, yo invito a todo el mundo a que conozca esta gran oportunidad ahora mismo nos encontramos en la gran asamblea que se está celebrando en Roma con países de todo el mundo y clientes lo mismo, representando a cada país por lo tanto, Marisa déjanos unas palabras ya para el resto de compañeros Milagro, su seche de Málaga bueno, aquí estoy con todo mi equipo y para todos, invitándolos que es una gran oportunidad de negocio y de un producto ejemplar, espectacular como es el oro y bueno, muy contentos aquí ok, pues cerramos diciendo que el oro es dinero real global intergold the online gold shop